El penal le impone la pena de 30 años de prisión inconmultable que deberá cumplir con la bono de la efectivamente padecida en el centro de cumplimiento de penas que designen el juez primero. El penal le impone la pena de 30 años de prisión inconmultable que deberá cumplir con la bono de la efectivamente padecida. El penal le impone la pena de 30 años de prisión inconmultable que deberá cumplir con la bono de la efectivamente padecida.